En la avenida Pío Jaramillo Alvarado, sector de las Malvinas Sur, fue capturado por la policía un sujeto de 24 años, el mismo que ya registraba antecedentes penales y quien armado con un revólver habría asaltado a los pasajeros de un bus de servicio urbano que circulaba por la vía perimetral. A la persona se le encontró en su posesión un arma de fuego con cuatro proyectiles, uno de estos ya percutido. El ciudadano registra una detención en el 2019 por tenencia de armas. Mientras que en un centro comercial ubicado junto a la avenida 25 de Julio, también en el sur de la ciudad, fueron capturados por la UNASE dos sujetos con antecedentes penales, los mismos que habrían participado en el secuestro de un guardia de seguridad en el Golfo de Guayaquil. Y estos, a su vez, acudieron ante el jefe de la empresa para pedir el pago de $8,000 dólares. Caso contrario, amenazaban con atentar contra su vida y la de sus familiares. Durante otro operativo ejecutado por agentes de la Unidad de Delitos Aduaneros en una carretera del Cantón San Gabriel, en la provincia de Carchi, fueron decomisadas cerca de 20.000 botellas de cerveza y al menos 10.000 unidades de cigarrillos, mercadería de contrabando que habría ingresado por uno de los pasos clandestinos de la frontera norte y era transportada en un camión rumbo al centro del país. Leonardo Flores.